Del terror al olor. En los 10 de ayer me dejó más preocupado la intervención de la Fiscalía. Es claro que ordenaron interceptar el teléfono de un parlamentario diferente que investigaban por supuestos vínculos con el cárcel de la plauda, pero interceptaron el bien. A pesar de que a tiempo el operador informó del error, tan tardía fue la orden de desconexión que me mantuvieron interceptado del 7 de marzo hasta el 9 de abril de 2018. En lugar de reconocer el error de exprimir las llamadas ilegalmente interceptadas, tratan sin mínima razón de postar la justificación como que a mí también lo hubieran investigado por el cartes de la plauda y que me desconectaron cuando se llenó cuenta que no era así. ¡Qué horror! ¡Qué sesgo para condenarme! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!